Y en la localidad del Sauce vamos a celebrar este día 8, este sábado, la fiesta de la Virgen del Valle. Y el día 8 de diciembre es un día muy significativo, muy importante para la fe cristiana, porque es el día del dogma de la Inmaculada Concepción, se celebra el 8 de diciembre. Ese dogma que la Iglesia proclama a la Virgen, Inmaculada Concepción. Y desde ese momento es un día muy importante, un día de precepto, y por tal motivo nosotros queremos invitar a todos los fieles devotos de la Virgen del Valle en la madrugada del día 8 del sábado, a partir de las 3 de la mañana, nos concentraremos aquí en el atrio de la parroquia para salir, como todos los años, en peregrinación hacia el Sauce, pasando por el Bordo y con la gente del Bordo sumándose también a esta peregrinación para llegar hacia la gruta de la Virgen del Valle ahí en el Sauce y tener las fiestas patronales. A las 8 de la mañana será la Santa Misa, luego habrá algunos bautismos, después un desayuno comunitario, la procesión y el desfile. ¿Aquí tienen previsto hacer la procesión? La procesión está prevista tipo 10 de la mañana. Y en la Iglesia de San Miguel en el Bordo habrá una misa a las 10 y media, y aquí en la parroquia en Campo Santo habrá a las 11 y media. ¿Eso es para aquella gente que no pueda ir al Sauce? Claro, eso es para la gente que esté impedida o que no pueda participar, tiene esas opciones de horarios de misa del día 8. Solo todo por la mañana, porque a la tarde la iglesia va a estar cerrada, porque acompañamos a la comunidad de la parroquia del Valle en Güemes de sus fiestas patronales, de la procesión y también de la misa. ¿Hay 5 horas desde aquí hasta el Sauce caminando? Aproximadamente sí, unas 5 o 6 horas, se irá caminando tranquilo en un ritmo moderado para poder llegar, así que invito a todos los fieles devotos de la Virgen del Valle a congregarnos aquí en la parroquia o sumarse desde la Iglesia de San Miguel en el Bordo, o desde ya por el camino hacia el Sauce también pueden ir sumándose. ¿Hay otra actividad que está relacionada con un bingo desde la parroquia? Sí, vamos a realizar, si Dios quiere, el domingo 16, a partir de las 16 horas, un bingo sin fines de lucro para las obras parroquiales y previo también preparar las fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria que será a fines de enero del próximo 2019. Bueno, ¿hay todavía cartones para comprar? ¿Cuánto cuesta el número? Sí, todavía tenemos disponibilidad de cartones y el cartón está saliendo 250 pesos, ya tenemos los premios, hemos puesto para que la gente lo vea, el noveno premio es un freezer familiar y el décimo premio es una moto con el casco y los papeles correspondientes a una moto. Esperemos que la gente colabore con la parroquia, ¿no? Esperemos que sí, como todos los años lo hacen y bueno, agradecido desde ya para la colaboración y desde ahora quedan más que cordial invitados para estos actos, sobre todo el día 8, que esperamos que podamos participar con mucha cantidad de feligreses y devotos la Virgen del Valle.